ya se encuentra aún más disponible la nueva aplicación de microsoft para optimizar al full windows 11 estoy hablando de microsoft pc manager así es que vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de comenzar este vídeo es traído ustedes gracias a cdk offer y ojo porque tienen magníficas licencias ya están iniciando con todo el mes de octubre y si hay que destacar que tienen ya el evento de otoño con el cual puedes adquirir cualquiera de las licencias de windows 10 windows 11 office 2021 2016 2019 y puedes aplicar con cualquiera de ellas el código de descuento te lo voy a estar dejando abajo en la descripción mts 20 agregas al carrito aplicas el código de descuento métodos de pago totalmente confiables y user center ubicas tu licencia la aplicas y de este modo tienes una licencia completamente garantizada y un sistema completamente genuino así es que dicho esto vamos a comenzar pero hay que destacar que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción para que puedas ahí ubicar todas tus licencias de windows 10 windows 11 y los diversos productos que tiene la plataforma de cdk offer para ti y hay que destacar que cdk offer siempre está pensando en ti por eso ha lanzado este evento de otoño enlaces abajo en descripción y también en comentario fijado dicho esto ahora sí vamos a comer sean como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo algunos ya lo saben otros no tanto bueno esta noticia la destaque en el canal secundario microsoft está trabajando secretamente en una aplicación para optimizar windows 11 tiene diversos apartados nos ayuda a tener un windows 11 más estable esto sucedió en la semana donde estuve docente de vídeos por culpa de youtube pero bueno lo que se sabía era que bueno prácticamente estaba alojada en un servidor en una página china esta nueva aplicación llamada microsoft pc manager para windows 11 ya está más disponible porque ahora se aloja en un sitio web en inglés y ya está pues más disponible para todos los usuarios te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción le vamos a estar dando una review perfecta así es que estoy en el sitio de microsoft pc manager recordemos que está en fase beta pero absolutamente todo está funcionando de forma correcta así es que le vamos a dar aquí en descargar ahora mismo y es compatible con windows 10 18 09 y versiones posteriores y va perfecto obviamente en windows 11 como he dicho ya pronto saldrá de la fase beta pero ya no está en alojado en el sitio web chino más bien ya está alojado en otro sitio web en el suyo prácticamente donde podremos encontrar todo esto así es que una vez que ya tengamos descargada la aplicación de pc manager vamos allá porque voy a estar instalando la herramienta para que veamos cómo es que funciona mientras les doy si es que recuerda como siempre suscribirte a este canal porque tengo reviews tengo noticias importantes primicias de información relevantes en torno a windows así es que vámonos al grano porque estamos viendo la instalación ahí bueno recuerda que siempre te conduce uno y bueno recuerda que siempre te comparto información extra que se me llega a escapar del vídeo ahí abajo en la descripción así es que vamos a acelerar un poco el proceso de la instalación vamos a darle ahí para iniciar lo que es el programa pc manager la versión beta que ojo ya está aún más disponible para todos porque como he dicho el sitio y el portal se ha actualizado para tener esta versión en inglés bueno en las configuraciones de primera instancia observamos algunas que es directamente auto actualizar o iniciar con windows directamente en su versión 1.2 punto 4.5 bueno observamos que encontramos esta opción para tener perfectamente ahí optimizados windows y nos dice la memoria cuánto se está usando con archivos temporales darle directamente aquí para liberar lo que es la memoria y de esta manera tener pues más espacio ahí y está trabajando de manera perfecta vamos a ir de la mano con cada uno de los apartados y le damos aquí por ejemplo en voz ahí está liberando la memoria y vemos ahí que lo está haciendo en tiempo real mientras estamos realizando lo que es esta review así es que vamos a esperar un poco para que finalice lo que es este proceso como he dicho una aplicación que ha elaborado microsoft para pues prácticamente para optimizar windows 11 tal cual como si se tratara de un c cleaner y bueno ya aquí se ha liberado la memoria limpiado perfectamente en archivos temporales después tenemos esta herramienta para checar el estado de lo que es la pc observamos que hace un escaneo profundo en cuanto a los archivos temporales en cuanto a lo más reciente ha realizado un escaneo de cada uno de los apartados o categorías que se puede profundizar por ejemplo tendrían nos las aplicaciones que están desactivadas en cuanto a lo que es el inicio si queremos activar alguna de ellas que ya está previamente desactivada ahí por ejemplo archivos recientes y nos regresamos en este apartado y vemos acá en el espacio del almacenamiento también podemos acá determinar archivos que están que se pueden eliminar de forma completa el escaneo no los advierte hay ciertos archivos que están completamente pesados por ejemplo archivos en cuanto a lo que es windows update algunos archivos que los estamos observando y las carpetas cada una de las ubicaciones acá carpetas de windows preface acá de defender que están abarcados un poco de espacio observamos que inclusive tenemos archivos temporales y también archivos de internet explorer y es caché así es que cada uno de ellos se pueden liberar para que de esta manera ganemos espacio ahí en nuestra pc algunos archivos más largos dependiendo el alcance que tengamos de 10 megas hasta un giga se puede realizar un escaneo para ubicarlo ahí perfecto nos abre directamente lo que es el explorador de archivos y cada uno de ellos a partir del filtro nos está ubicando así es que esto me parece perfecto porque podemos liberarnos de cada uno de estas opciones por ejemplo yo quiero liberar este modo ya sé que pesa esto y me ha agrupado absolutamente todos mayores de un giga para poder eliminarlos por completo de esa manera ahora sin ganar espacio en nuestra pc esto me parece genial que lo hayan implementado nos regresamos a este apartado vemos las aplicaciones que se pueden ahí es desinstalar perfectamente un acceso directo para removerlas de manera completa y bueno aquí también lo que es el sensor del almacenamiento un acceso directo también ahí has apartado vemos aquí el proceso management donde cada uno de los procesos que están corriendo de manera absoluta y por ejemplo yo tengo ahí lo que es el photoshop tengo acá envidia tengo ms true color y cada uno de ellos lo puedo ahí finalizar le voy acá directamente en msi vemos el espacio que está utilizando en memoria si le doy acá en finalizar pues ya finaliza lo que es ese proceso así es que esto me parece también genial porque cada uno de ellos nos devuelve el apartado vemos que de hecho photoshop está en segundo plano y está abarcando un espacio de 2.5 gigas yo lo podría finalizar de esta manera gano más espacio en memoria y finalmente acá tenemos algunos apartados de aplicaciones que se están ejecutando durante el inicio de windows y vemos algunos de ellos así es que simple sencillo sería cuestión de marcar acá como desactivado para que de esta manera ya se está aplicando y es tan fácil como desmarcar en lo que es el chat regresarnos y ya de este modo ahí se ve ya los cambios vemos en el apartado de seguridad que también tenemos un acceso más directo a cuestiones en cuanto por ejemplo windows update podemos desactivar algunas de las actualizaciones que están acá y los drivers de manera perfecta si le damos acá en actualizar nos estaría actualizando todos estos controladores lo estaría empezando a descargar pero de momento me regreso para atrás porque no quiero que se actualice esta parte vemos acá en cuanto a la protección en cuanto a la navegación algunas lecciones maliciosas que podrían estar desactivados perfectamente para el navegador que está por default llámese google chrome llámese edge te dice me de hecho me dice que puedo cambiar al navegador predeterminado y obviamente me estará cambiando a microsoft edge porque es propiedad de microsoft tenemos el pop out management donde puede hacer uso de lo que es el post en ciertas aplicaciones por ejemplo tendrían a comprar otra aplicación china que podría arrojarte ciertas ventanas así es que es lo que se encuentra de momento en esta fase beta es lo que tendríamos en pc manager en la fase beta que como he hecho ya está más disponible los enlaces van a estar abajo en la descripción sin duda es una herramienta que se centra en esto en pues liberarte de memoria tener un sistema operativo más estable más agilizado perfectamente más optimizado así es que déjame saber qué opinas recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima master tuto fuera y